Pero los hijos de Jenny Riviera vivieron otro momento muy conmovedor recordando a su mamá. Previo a Coachella, Johnny y sus cuatro hermanos visitaron el lugar del accidente donde su madre perdió la vida en 2012. Y bueno, cuando cayó el helicóptero, recordarán ustedes que viajaba en Iturbide, Nuevo León. Y bueno, durante su visita comentaron que la misión estaba cumplida, pues necesitaba ir a ese lugar para tener un poco de paz.